Hola, a continuación te doy algunas indicaciones a tener en cuenta para la grabación de tu video del coro virtual. Después de esta explicación vas a ver un video con un audio de referencia para que todos los coreutas que participen puedan coordinarse fácilmente en la afinación y el tempo de la música grabada, facilitando así la edición del video final. El uso de auriculares es obligatorio para que el sonido del audio de referencia no salga en la grabación de tu voz. En el audio de referencia vas a escuchar tu voz resaltada y el resto de las voces de fondo como para que tengas una guía de lo que está ocurriendo, pero tu grabación final tiene que salir a capela, es decir, solo tu voz. Revisá que el volumen de los auriculares no esté demasiado fuerte. Esto es porque a veces el excedente de sonido del audio de referencia sale de fondo en la grabación de tu video y también porque es necesario que puedas escucharte. Si no escuchas tu propia voz es posible que ocurran desprolijidades que se evitan fácilmente si podés escucharte a vos mismo. Intenta grabar en horarios de poco ruido o en un lugar silencioso de la casa para tener que eliminar la menor cantidad de sonidos de fondo posible. Para la facilidad de la edición final decidimos que todas las grabaciones estén filmadas de manera horizontal, es decir, más ancha que alta. Antes de filmar recordá poner tu celular acostado y trata de ubicarte de tal manera que la imagen quedes centrada enfocándote de la cintura para arriba. Tratá de no estar ni muy cerca ni muy lejos de la cámara. Si estás muy cerca el audio se satura, si estás muy lejos no se te ve bien y además el celular toma más ruido de fondo. La distancia que recomendamos es aproximadamente de un metro, un metro y medio. Recordá que en la edición final todos los videos quedan pequeños y juntos. Poné el audio de referencia en la computadora o en otro dispositivo como una tablet o otro celular y graba el video con tu celular. Cuando hagas tu grabación adelantá este video para omitir este segmento explicativo, así tu video queda sin segmentos innecesarios y facilitamos el envío de materiales y el peso de los mismos. Si tenés equipo de grabación en tu PC o en otro dispositivo o tu celular te permite escuchar el audio de referencia y a la vez grabar tu video, podés usarlo. Solo respeta grabar en horizontal y utilizar auriculares. Si por alguna razón necesitas grabar solo audio, ya sea porque sos muy tímido o porque el único lugar silencioso de la casa es el baño y no da a mandar un video ahí, podés hacerlo y nos envías una foto tuya en forma horizontal para que agreguemos al video y te puedan ver. Por último te recomendamos que antes de hacer tu grabación escuches este video al menos una vez para ubicar la nota de comienzo y el tempo general de la obra. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!